Segundo, segundo día de actividades de Veracruz vive tu talento 2023 en donde el zócalo de este puerto de Veracruz vibró con talento en música, danza folclórica, comedia y mucho, mucho desarrollo escénico Y el momento esperado llegó Los talentos que formarán parte de la ronda final son ¡Carla Damari! ¡Fuerte el aplauso para Carla Damari que pase aquí al frente! ¡Ramsen regalado! ¡Chentina! ¡Buen aplauso! ¡Ahí está chicos! ¡Felicidades también! ¡Muchas felicidades! ¡Hácense por acá para el frente! Te invitamos a que sigas cada detalle de esta competencia de talentos Vía aquí estamos Veracruz ¡Ya lo sabes! 3 de la tarde hasta el día 1 de septiembre que será la gran final en el Teatro Clavijero Veracruz, vive tu talento 2023 ¿Por dónde? ¡Por Telever! Soy Jaime Gutiérrez ¡Seguimos con más! ¡Suscríbete!